Hola, hola, te saluda Lourdes de Creaciones Lubella. En esta ocasión vamos a hacer esta bonita banda en la técnica de crochet. Es en todas las tallas, es muy fácil de hacer, vean, y queda preciosa, ¿sí? Te voy a dar la lista de materiales. Te sugiero que veas todo el tutorial antes de que la empieces. Yo voy a usar este estambre en rosa, está muy bonito. Te voy a decir cuánto nos mide de grueso, para que te des una idea sin tensar. Nos está dando un número 3. Y voy a usar un gancho del 4,5, ¿sí? Porque quiero que me quede un poquito flojito. Entonces vamos a empezar haciendo nuestras cadenas. Esta es la de inicio. Y esa no se cuenta. Entonces nos vamos tejiendo cadenas alrededor de la cabeza de quien quieras hacerle la banda o la diadema, ¿sí? Todas las cadenitas que necesites, las vas haciendo y las mires alrededor de la cabeza, ¿ok? Ya que tenga todos mis puntos montados, nos vamos a la primera cadena. Esto debe de ser en múltiplos de 2 más 1, ¿ok? Yo monté aquí 81 puntos. Nos vamos a la primera y sacamos con punto deslizado. Bien, ahora subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Esta va a ser nuestra primer lazada. Segunda lazada aquí, en la segunda cadena. Pasamos esta y luego esta. 2, siguiente aquí. 3, la siguiente. Siguiente aquí donde encajamos con punto deslizado. 4, ¿ok? Siguiente aquí, en la siguiente cadena. 5, y aquí en la otra. 6, 2, 4, 6. 6 lazadas y traemos y cerramos. Este es el primer motivo. Segundo, encajamos aquí adentro. 1, aquí en esta de aquí. Volvemos a encajar aquí. Donde subimos, ya van 4. Y en las siguientes 2 cadenitas. 1, 2, se encajan y quedan 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos y cerramos. Ese es el segundo motivo. Siguiente. Aquí. Luego aquí donde subimos. 1, 2, 3, 4, 6. Una cadena, la que sigue y la que sigue. Ok, 2, 4, 6 lazadas. Y cerramos. 3 motivos. Otro más, para que no haya lugar a dudas. 1, 2, 2 lazadas. 3 lazadas. 4. Tomamos las siguientes 2 cadenitas, haciendo una y otra. 4, 6. Ok. 2, 4. Y así nos vamos a ir por toda esta vuelta. Aquí estoy terminando la primera vuelta. Voy a hacer el último motivo, para que vean cómo cierro. Igual. Así. 1, 2, 3, 4. Y aquí me deben de quedar 2 cadenas. 5, 6. Las traigo todas en una. Y aquí no voy a cerrar. Voy a cerrar hasta aquí. Ya ven que subimos con 3. Voy a encajar aquí. En el primer punto, tomando esos 2. Y voy a cerrar así. Vean. Queda cerrado. Porque si no, quedaría separado. Ok. Entonces aquí voy a subir con 2 cadenas. Y me voy a pasar a estos. A estos que están aquí en el centro. Del punto estrella. Aquí. Y voy a hacer. Vamos a trabajar esta con medios puntos. 1, 2. Para reponer los 2 puntos que tomamos aquí abajo. Aquí medio punto. Vean. Aquí está. El centro. Ahí los vamos a encajar. Haciendo 2 medios puntos. Ok. Vean. Así es como nos va quedando. Aquí. Y así nos vamos a ir por toda esta vuelta con nuestros medios puntos. Ok. Aquí estoy terminando el último motivo. Perdón. Los últimos los medios puntos. 2. Aquí. Y engajamos aquí. ¿Sí? Acuerden que subimos aquí con 2. Engajamos aquí en el tercero. Tomando estos 2 así. Y cerrando. Bien. Así nos debe de quedar. Ahora volvemos a hacer lo mismo que aquí abajo. Subimos con 3. 1, 2, 3. Esta es nuestra primer lazada. La segunda. Pasamos este. Bueno. Aquí es imposible sacar punto. Aquí sacamos. 1, 2. Aquí. Y donde encajamos aquí. Va a ser el cuarto. Y luego aquí. El quinto. Y aquí el sexto. Como pueden ver. Son 6 lazadas que tomamos en una y cerramos. Bien. Así nos debe de quedar nuestro primer motivo. Nuevamente. Dando lazadas. 2, 3. Aquí. Donde encajamos va a ser la cuarta. Aquí. La quinta. Y aquí la sexta. Y cerramos. Vean. Así nos debe de quedar. Nuevamente vamos a hacer otra. 1, 2, 3. Bien. Así nos queda. ¿Ok? Entonces. De estas dos vueltas. Va a consistir nuestra labor. Hasta obtener el ancho. Que tú necesites. ¿Ok? Entonces. Ya cuando obtengamos el ancho. Yo te veo aquí. Bien. Aquí estoy haciendo. La última vuelta. De medios puntos. Aquí la última. Y cerramos. Igual aquí ya ven que subimos con 2. Cerramos. Tomando así. Y con punto deslizado. Y. Rematamos. Y así nos debió de quedar. Vean que bonito. Que bonita se ve. ¿Sí? Ahora vamos a hacer este. El adorno. Te quiero contar que. Yo hice 4 vueltas. Este estambre es elástico. Vean. Yo hice 4 vueltas de punto estrella. Y 4 vueltas de medios puntos. Y de ancho me midió 10 centímetros. Más o menos. Si tú lo quieres más. Más ancho. Puedes seguir dando las vueltas que tú necesites. Ahora con nuestro estambre. Vamos a hacer nudo de inicio. Y vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos con 1. Y vamos a hacer puntos bajos. 5. Ok. Ok. Después subimos con 1. Damos vuelta. Y aquí encajamos. Haciendo solo puntos bajos. Para el adorno que va a abrazar nuestra diadema. O nuestra banda. Ok. Este último que no se nos pase. Para que nos quede la labor bien. Bien derechita. Nuevamente con 1. Vuelta. Y volvemos a tejer los puntos. Y así a las vueltas que necesitemos. Para abrazar nuestra. Nuestra banda. Bien. Yo ya hice esta. Y fueron 12 vueltas de puntos bajos. Vean. Y ya puse mi banda al revés. Para abrazarla. Ok. De esta manera. Y seguir tejiendo. Coserla con este mismo. Con esta misma aguja. Ya luego. La acomodamos. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es. Aquí la tenemos. Y tomamos esta de acá. De este lado. El primer punto. Y lo sacamos con punto deslizado. Aquí está. Lo deslizamos. Ok. Así. De esta manera. Después. Aquí. El siguiente. Y acá. El siguiente. Lo traemos. Y lo sacamos con punto deslizado. El siguiente. Y el siguiente. El último. Y el último. De acá. Aquí está. Rematamos. Dejamos una hebrita. Y cortamos. Ok. Ahorita vamos a perder las hebras. Y para que acomodamos nuestra banda. Yo la hice así un poquito apretadita. Porque así me gusta. Con el tiempo y las lavadas se aflojan. Entonces no me gusta que luego queden muy, muy flojas. Vamos a perder las hebras. Y ahorita te la presento terminada. Listo. Y así nos quedó esta bonita banda. Vean. Facilita. En unas. Ahorita la haces. Y queda preciosa. Espero que este tutorial te haya gustado. Que te suscribas. Que le des like. Lo compartas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.